En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, esta enfermedad se debe de afrontar con fuerza y no con miedo, pero además tener la costumbre de checarse, de autoexplorarse, dijo en entrevista la señora Olga Ramírez Rumbo, quien ha sobrevivido a esta enfermedad tras muchos años de tratamiento. Ella pertenece al Grupo Derecho a la Vida, una institución que apoya a todas aquellas mujeres que presentan este tipo de problemas y que más que el día de hoy recordar la importancia de la autoexploración, porque detectar a tiempo esta enfermedad es la ventaja de recuperarse y enfrentarla con mucha fuerza. Más que nada yo le digo a todo el auditorio, yo quiero mucho a mi pueblo, que no nada más esperen el día 19 para explorarse, son los 300 65 días del año, tanto hombres como mujeres, porque también a los hombres le da, pero a veces las personas somos despreocupadas, aunque ya se vean una bolita, están viendo un doctor particular y eso no debe de ser. No vamos a empezar primero con el oncólogo, sino con su médico familiar que tengan y ya ellos ven la bolita y ya ellos pues también ya saben, aunque no operan, pero ya saben y lo canalizan a donde deben de ir. Y este, si es a tiempo, vivimos muchos sueños. Yo, gracias a Dios, he pasado por tres etapas de operación de cáncer. Primero fue un seno que me lo retiraron, después fue el otro, pero gracias a Dios no fue malo. Después ahorita tiene un año que me operaron del pulmón y con estas enfermedades que están por uno es vulnerable a esta enfermedad, pero si se atienden a tiempo, ahorita la medicina está muy avanzada. Cuídense, procúrense, quieranse ustedes mismos. No es necesario que estemos esperando a la esposa, a la mamá, a la suegra. Cuando ustedes se metan al baño y se estén echando su jabón o lo que usted, con lo que ustedes se bañen, deben de explorarse. Ahí es más fácil porque resfala el dedo al tiempo de estar explorando. Yo deseo lo mejor para todas y no esperemos a que se alarguen las cosas. Nosotros cuando tenemos cáncer, tan solo con oír esa palabra, nos espantamos. Pero créanme que yo aunque tengo 24 años de sobrevivencia, le tengo más miedo a la diabetes que al cáncer. Quizás porque ya lo hice mi amigo y ya lo conozco y pues la azúcar es algo que a veces no nos las pueden controlar. En mi caso así pasa. He estado como un año desactivada del azúcar que no me he podido controlar. He habido muchos médicos, pero desafortunadamente pues así es esto. Y no porque nos digan cáncer hay que ponernos a llorar o que nos digan, ay que pobrecita, no. Nosotros debemos de ganar la batalla. No esperemos nada ni a nadie, solo nuestro cuerpo, la alimentación, de beber cosas gaseosas y muchas cosas que ustedes deben de evitar. Yo se los digo de todo corazón. Yo hasta ahorita, gracias a Dios, me he caído tres veces, pero me he levantado. Porque yo también le he hecho ganas. Depende del enfermo. Porque así seas con el mejor doctor y la mejor posición que tengas, solamente tú, si tú no quieres comer, tú mentalízate y debes de decir, debo de vivir por mí. Por mí, debo de quererme yo. Toda esta situación, dijo la señora Olga Ramírez, es fundamental que las mujeres lo tomen en cuenta. Una muy buena alimentación y cambiar los hábitos es de suma importancia cuando se llega a cierta edad. Por eso, el éxito de que muchas personas se enfrentan esta enfermedad con fuerza. Y qué más que el ejemplo de ella, que luego de 24 años, siga adelante apoyando a las mujeres. Con imágenes de Servando Mellín, informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.